Luego de un incendio provocado a la madrugada de este domingo, en la colonia Nuevo Mirasierra, en donde ocho personas resultaron lesionadas en una casa habitación, el afectado, Jaime Alejandro Gutiérrez, tiene miedo por la vida de él y de su familia. De hecho, fue el domingo. El domingo no me quisieron atender. Me citaron hasta el lunes en el Ministerio Público. De hecho, me dijeron que como no lo agarraron en pleno exacto, no podía ser detenido. Aquí iban a tomar la declaración, la de hecho la tomaron el lunes. Me dieron el número de demanda, que fuera miércoles o jueves, para ver qué razón me podían dar. No han dicho nada. No han tenido ahorita respuesta alguna. ¿De la aseguradora? De la aseguradora, no. ¿Y más o menos a cuánto ascienden los daños de tu vivienda? Pues es que es la vivienda y camionetas. Fue hasta la camioneta. Fue pérdida total. Fue una tele, la estufa, un ventilador y el refrigerador. ¿El tema es por la integridad de tu familia? De mi familia. Más que no, como yo me voy a trabajar, se queda ella y mi niña sola. Se trata de Marcos Alejandro Rodríguez, alias El Pelón, vecino de Jaime, quien en un arranque de cólera colocó maderas debajo del camión, lo roció con solvente, le prendió fuego y después se retiró a su casa. Por motivos de seguridad, Jaime no proporcionó su ubicación actual. Pero si usted quiere apoyarlo, comuníquese a las instalaciones de RCG. Para RCG informó, Christopher Banegas.